La Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA por sus siglas en inglés, dio hoy luz verde al uso de emergencia de las nuevas vacunas de refuerzo contra el COVID-19 de Moderna y Pfizer, como ya mencionabas. Estas dosis son bivalentes, es decir, que combinan la protección contra la cepa original del COVID que surgió en Wuhan, China, y adicionalmente protegen contra las variantes de Omicron, como la VA4 y la VA5, que son las más contagiosas y en mayor circulación actualmente. El gobierno federal se prepara para comenzar su distribución y se espera que tan pronto como la próxima semana, tras el feriado o por el Día del Trabajo, puedan empezar a administrarse estos boosters por todo el país. Lo único que falta es la recomendación formal de los CDC. Un panel de expertos se reunirá este jueves y tomará una decisión definitiva. Algunos expertos han criticado al gobierno federal, pues a pesar de que los estudios en animales han sido exitosos, no se han finalizado los estudios de estas nuevas formulaciones en humanos. Hablamos sobre esto con el jefe de vacunas para América Latina y Canadá, de Pfizer. Nos explicó que no es necesario repetir un estudio grandísimo como se hizo inicialmente. Escuchemos. Esto no es un fenómeno nuevo, esto quiero repetirlo. No es un fenómeno nuevo que aparece ahora como estamos probándolos en animales y vamos a ponerlos a los humanos. No es así. Este es un fenómeno, una vacuna que se probó en humanos, funcionó muy bien. Esta es una segunda generación que se produce exactamente igual que la anterior, modificada la formulación, como te digo, con el agregado de las variantes de Omicron que circulan. Pero con el mismo proceso de manufactura se compara con cómo se producían las anteriores. Y eso es lo que permite que la FDA, en base a la gran experiencia que ha adquirido con el desarrollo de vacunas de gripe, pueda estar segura que la vacuna va a funcionar y no va a ser ningún problema para aquellas personas que la reciban. Las nuevas dosis de Pfizer y su socio BioNTech son para mayores de 12 años y las de Moderna son para mayores de 18 años. En ambos casos deben haber pasado al menos dos meses desde su última dosis recibida.